La pasión la espera y ya no puedo más Hazle menos volumen para que vaya aumentando el crecimiento del tema Para mí Luis Miguel también es un gran referente en la música latinoamericana Es uno de mis cantantes favoritos en ese género de la balada en español Ustedes están igual, bien, perfecto Yo quiero oírlo a él cantando con un poquito de menos volumen en la entrada Como quiera, pero que te de este espacio, que no lo hagas métrico Que no cante correcto como si fuese un cantante lírico Que está buscando la manera de que la afinación sea perfecta, el ritmo sea perfecto Pero entonces se pierde el corazón Que busque combinar ambas cosas y esta noche espero que lo logremos En su última presentación nos cantó Somebody to Love Hoy nos canta Entrégate Queda con ustedes en el escenario el señor Mauricio Soto ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera Mi prisionera Mi prisionera La pasión me espera Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate 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 Aún no te siento Y ya no te siento Y ya no puedo más de amor Como cantas Mauricio Soto, como cantas Entrégate un éxito de Luis Miguel Obviamente apreciado por todos los fanáticos que siguen a Luis Miguel